Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es viernes 24 de julio de 2020. Miraflores continúa con su labor de reordenamiento del transporte público. En una nueva operación conjunta, nuestra comuna y la ATU intervinieron a 70 conductores de colectivos que circulaban por la intersección de las avenidas Arequipa y Angamos. Se detuvo a tres de ellos por carecer de documentación y se les condujo a la comisaría del sector. En tanto, se impuso multas a 11 conductores por realizar este servicio informal prohibido en nuestro distrito. Los alcaldes de Miraflores, Luis Molina y su colega de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Cintia Viteri, acordaron suscribir un convenio de hermandad. Fue durante la videoconferencia en la que intercambiaron experiencias, especialmente las relacionadas a las medidas adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19. Hubo coincidencias en torno a las acciones ejecutadas ante esta situación. El alcalde, Luis Molina, participó en un conversatorio virtual sobre las medidas que se toman para la reducción del consumo de agua en Lima. El burgomaestre señaló la necesidad de ser conscientes sobre este problema. La actividad contó con la participación de autoridades relacionadas a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado en nuestra capital. Este fin de semana vuelve el mercado itinerante, agromóvil y la bioferia Miraflores para alegría de nuestros vecinos. Sábado y domingo estará en el Parque Francisco de Miranda y en la calle 8 de octubre. Mañana sábado, la bioferia vuelve al Parque Reducto, mientras que Agromóvil se ubicará en la cuadra 7 de la calle Vasco Muñez de Balboa. El horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y no olvide que este domingo 26 al mediodía los esperamos en Mira TV, con la información de interés para nuestra comuna. Mira TV, los domingos al mediodía a través del canal web www.miratv.pe y del Facebook oficial de nuestra municipalidad. ¡Acompáñenos! Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy viernes 24 de julio de 2020. Tengan todos buen fin de semana. ¡Gracias!